Muy bien, pues Egunon, buenos días. En relación a todo lo que está sucediendo alrededor de ETA estos días, el comunicado de la semana anterior, el posible anuncio hoy de su disolución y el acto que celebrarán este fin de semana en Cambó, pues los socialistas no podemos más que reafirmarnos en lo que ha sido nuestra posición desde siempre, en lo que hemos dicho y en lo que hemos hecho siempre y lo fundamental de ello es que ETA fue derrotada por la democracia y por los demócratas. Y esto es lo que obligó a ETA a anunciar el fin de la acción violenta en octubre de 2011 y esto es lo que lleva ahora a ETA a anunciar su disolución, que fueron derrotados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la ley y la determinación de la justicia, por la acción de la política y también por el rechazo social que cosecharon. Y lo que ha sucedido es que durante estos últimos siete años ETA ha existido como un mero fantasma, que planeaba pero que ni influía, ni incidía, ni era tenida en cuenta ya en nuestras vidas. Por lo tanto, este anuncio de que desaparecen, pues bienvenido sea, porque era lo que todos esperábamos, lo único que esperábamos ya de la banda terrorista, pero aunque sea bienvenido, desde luego los socialistas lo que no vamos a caer es en la trampa de jugar en su terreno de juego y hacer caso a las pretensiones, a lo que ellos pretenden, con toda esta parafernalia que será muy mediática, pero que lo que busca ETA con todo esto es, primero, seguramente, aparecer como los que nos han concedido generosamente la paz. Segundo, decirnos que su existencia y la violencia y el terrorismo que ejercieron tenían una justificación en un supuesto conflicto. Tercero, que ellos nacieron del pueblo y que defendieron al pueblo. Y, por último, decirnos que la verdad es la que ellos nos cuentan. Bueno, pues es todo lo contrario. La paz y la libertad la conquistamos los que resistimos precisamente al ejercicio de la violencia de ETA. Todas las sociedades tienen sus conflictos, es evidente, pero el único conflicto dramático, sangrante, insoportable, intolerable, doloroso, ha sido la existencia de la banda terrorista ETA. Nunca el pueblo vasco necesitó salvapatrias sanguinarios para defenderse. Y, por último, no les vamos a dejar que sean ellos los que cuenten nuestra historia. Por eso, como decía, siendo positivo este anuncio de su desaparición, lo que toca ahora es no jugar su juego, sino dedicarnos a lo importante. Y lo importante es que ETA ya no existe, porque la derrotamos. Lo importante es seguir recordando a todas las víctimas del terrorismo, seguir recordando a todos los ciudadanos y ciudadanas que resistieron bajo la amenaza, bajo la agresión, el chantaje, la extorsión, de los terroristas y de quienes les acompañaban. Porque suya es la victoria, y tenemos que recordarlo todos los días. Lo importante ahora es la convivencia de los distintos, con derechos iguales, desterrando odios e intolerancia. Y lo importante también es construir un relato veraz de lo ocurrido. A veces uno piensa que si esto del relato que utilizamos habitualmente, mucha gente que quiere pasar la página cuanto antes, pensará que esto es cosa de políticos que queremos jorobar. No, si las cosas no se cuentan, es como si no hubieran sucedido. Y si no han sucedido, el asesino deja de ser asesino, y la víctima deja de ser víctima, y corremos el riesgo de que pueda repetirse esta trágica historia. Por eso la memoria de la que hablamos permanentemente, la necesidad de este relato, tiene que levantarse como un muro que impida la vuelta atrás, que impida la vuelta a un pasado en el que alguien cogió una pistola, asesinaba al que pensaba diferente, y algunos le convertían en un salvapatrias en Euskadi. La memoria, cuando se cuentan los hechos, tiene que venir acompañada de valoraciones y de valores éticos y morales, que son los que permiten construir una sociedad decente, porque si nos olvidamos, construiríamos una sociedad amoral. Y esto no podemos dejar que lo escriban los asesinos, que escriban este relato instalando su visión, quienes nos hicieron sufrir durante más de 40 años. Por eso es tan importante este asunto del relato en Euskadi en estos momentos. Y aquí también, la izquierda berchale tiene que asumir su propia responsabilidad. Porque si ETA existió durante tanto tiempo en nuestro país, era porque tenía un respaldo social. Y quien le buscaba el respaldo social, quien le buscaba la cobertura política, fue esa izquierda berchale que tiene que decir ya, de una vez por todas, que eso estuvo radicalmente mal. Que la violencia nunca tuvo justificación en nuestro país. Y que si hubiera habido un supuesto conflicto, los conflictos en democracia se resuelven con política, y no con violencia. Y esta es la posición de siempre del Partido Socialista, y esta es la posición de hoy, también del Partido Socialista.